Y gracias a Spirit Computación que tendrá su gran apertura de la tienda en el Centro Comercial Montúfar de la Zona 9 en la Ciudad Capital el próximo lunes 26 de agosto. Hablemos de lo que ocurrió en el partido de invitación que se dio para el equipo de Xelajú Mario Camposeco en el Estadio Panorama de Salcaja con motivo de lo que es la feria de este lugar y de la localidad pues se tuvo este partido de presentación acá entre Xelajú Mario Camposeco y el conjunto América de Salcaja de la segunda división. Muy temprano en el partido se abría la cuenta para el conjunto América de Salcaja un equipo de Xela que mostró pues a sus 11 jugadores titulares en 30 minutos del partido luego se dieron variantes en el mismo aquí se la perdía el caso de Edward Santeliz y muy bien ahí en la reacción Jorge Mario Quiñones defendiendo la portería del conjunto del América de Salcaja pero vendría esta jugada acá se duerme la saga la defensa y el guardameta y vendría entonces Francisco López para poner la pelota en el fondo de la portería. Y se daba el empate en el partido pues de presentación que se dio este día jueves allá en el municipio de Salcaja y pues era así como entonces transcurría este juego de preparación y de presentación para ambos equipos el equipo América de Salcaja que visitará el próximo domingo al conjunto de plataneros en la actividad de la segunda división mientras que el equipo de Xela preparando su partido para jugar el sábado a las 8 de la noche en el Mario Camposeco. Hoy esta jugada es lamentable porque acá se deriva la lesión del jugador Jefferson Dubón que había recién ingresado al partido cosas y gajes del oficio en el fútbol y bueno al final pues tiene una lesión de tibia y peroné el jugador del equipo de Xela Jú Mario Camposeco. El diagnóstico al final del partido pues fue lo que se dio la variante obligada tenía poco tiempo de estar dentro del terreno de las acciones y lamentable para el jugador del equipo de Xela Jú Mario Camposeco. Y acá en esta jugada también Joshua Ubico llega pues a barrerse y alguna situación a la hora de querer despejar el balón choca pues ahí con lo que es el césped del terreno de las acciones y también tuvo que ser retirado problemas en la rodilla izquierda para Joshua Ubico. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Dónde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación. Donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? Contáctanos. 21 Avenida 3-13 Zona 3. Novena Calle 29-29 Zona 7. Tercera Avenida 908 Zona 9 en la ciudad capital. Te esperamos en Paseo a las Américas Xela. Local 30 y 31. Teléfono 77-63-5808. Spirit Computación. Ahí con el 1-1 se fueron al descanso pero vean esta jugada muy pues interesante ahí en el tiro libre. Segunda jugada a balón parado y Ricardo García ponía esto ya 2-1 en favor del conjunto de la América de Salcaja. Que terminó dando pues una interesante presentación frente al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Algunas variantes también que se dieron por parte del técnico Walter Horacio González para lo que fue la segunda parte del encuentro. Jugadores pues de la categoría especial que tuvieron participación. Y pues al final pues se daba esta jugada y vemos acá el descontrol del guardameta al final para lo que era el tercer tanto del conjunto de América de Salcaja. Edison Sosa ponía ahí la posibilidad en cuanto a ampliar la ventaja en el marcador. Se pierde la pelota en salida y es así entonces como el conjunto de América de Salcaja aprovecha muy bien el error acá de defensa y del guardameta para lo que era el 3-1 en el partido. Luego se dio una jugada en la entradita del área para el equipo de Xelajú y el árbitro central iba a marcar el punto penal donde al final Gonzalo Vivanco al 73 iba a cortar la distancia. Acá vemos la acción del partido, la falta dentro del área y el árbitro central pues le daba la posibilidad al equipo de Xelajú para que esto concluya 3 goles a 2. Así fue este juego de preparación este día jueves en la cancha del estadio Panorama de Salcaja y la preparación que tuvieron el equipo local América de Salcaja que está en la segunda división del fútbol guatemalteco y el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. Estas fueron algunas jugadas ya para el término del partido y recuerde que la gran apertura de la tienda Centro Comercial Montúfra en Ciudad Capital en Zona 9 el próximo lunes a través de Spirit Computación que pues le ha presentado este resumen. ¡Gracias!